Muy buenas compañeros del Metal, aquí estamos un día más en Naruto Ultimate Ninja Storm 3 Después de toda la movida de la reunión de los Kages y en teoría ahora venían a avisar a Naruto Ahora probablemente deberíamos... Naruto, Naruto, déjame un poco de tiempo para pensar Oh, tengo un objeto ahí Vale, estamos aquí con Naruto, nos van a dar un poco de libertad, un poquito, porque... De verdad este juego si tuviera más libertad sería bastante mejor Vamos a guardar aquí por si acaso Mira, se ralentiza de repente Este juego tiene cosas súper raras Vale, supongo que tendré que ir a por donde está la línea aquella Mira, se ralentiza ahí A ver, hay un objeto, vamos a por él No entiendo nada de este juego Mírales Es que no bajan los FPS, se ralentiza el juego No lo entiendo, menos mal que en pelea no pasa, que si no Vamos a ver ¿Dónde estás ahora? ¿Qué estás pensando? Si lo que dijo ese tal Madara es cierto Entonces, Sasuke, eres... ¡Imbécil! ¡Pum! ¿Podrías detener a Sasuke o incluso matarlo si fuera necesario? Nunca pensé que te encontraría antes de encontrar a Sasuke ¿Por qué te encontrarías antes de encontrar a Sasuke? ¿Por qué te encontrarías antes de encontrar a Sasuke? Venga, hambre, venga Está teniendo una sonrisilla ahí de... Itachi mola ¡Wow! Pelea contra Itachi en un recuerdo A tope de power He estado mirando ciertas cosas... Tengo toda la vida... ¡Oh! Pero no tengo objetos A ver... Vamos a poner un ungüento Y la cota de maya, por ejemplo Vale Estoy listo He mirado un poquito He probado algún combate libre Para ver... He probado algunos personajes también Unos cuantos Unos cuantos personajes he probado He probado a Madara He probado a... Bueno, unos cuantos Dejámoslo así porque no me acuerdo de todos ¡Razengan! A ver, lista de combos Pero salen muy pocos O sea... Salen todos B, 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 B Defensa y B En el aire y... B Y no es con la B Es con la I En teoría Con el triángulo Es que está mal O sea... Todo para ello son B B, 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 B Cerrar la B Y todo la B ¡Razen Shuriken! ¡Wijii! Vaya leche que te has llevado Itachi compañero ¡Razen Shuriken! ¡Wijii! 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 ¡Casi! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Oh, oh! ¡Oh, te la comiste con patatas, compañero! Encima con animación aquí, guapis ¡Yuhuu! Cuando hice una frase es que la has derrotado con esa técnica ¡Pum! ¡Así me gusta! ¡Datte vayou! Completado No he hecho la bonificación Ni me he fijado cuál era Era... Yo he ido a matarle Ese ¡Bien! ¡Ay, sí señor! Bueno, este... Dan muy pocos puntos Bueno, claro, es casi una misión de un combate y ya está Naruto parte 1 130.000 ríos obtenidos Nuevo personaje disponible ¡Bien! Bueno, como veis tengo más dinero Más río Que lo he conseguido Pues... Con los combates normales Consigues pasta también Entonces... Facilísimo ¡Vamos! Vamos Detenerlo Detenerlo ¡Macho! ¡Macho! Claro, sin matarlo, lo detienes. Pero claro. Hay veces que en Naruto normal, la primera, a veces el manga y el anime es mucho más oscuro en plan lo de Zabuza, en plan de los ninjas de la niebla, es súper oscuro. Pero luego no es tan oscuro en algunos momentos del Shippuden, que entonces Shippuden en teoría es como más grande. Más mayor. ¡Hala, se haga como un pollo! No, se te lo ha dicho. Te ha dicho, no voy a por ti. No quiero peleas. Te lo ha dicho, si es que Naruto no piensas a veces, eh. Vaya tela, eh, de verdad. Ha metido un pájaro, un cuervo en la boca y... Cuervo rico, rico, rico y con fundamento, oiga. Lo preparamos con un poquito de aliore y queda estupendamente. ¿Qué intentaba decir Mitachi en aquel entonces? ¿Y por qué a mí? ¡Naruto! Mira que momento, por favor. ¿Qué ocurre? ¡Oh, Dios! No puede ser. ¡Oh, un vendedor! Guardado. ¿Tú qué vendes? Buen hombre. ¡Oh, adelante! Tengo un... ¿Adelante a dónde? A la nieve. Meto la cabeza en la nieve. Tengo montones de cosas a la venta. Echa un vistazo. Adelante, dice. Lluvia de kunai, kunai explosivo pesado, bomba de bola pesada, kunai relámpago... Interesante, a ver. A ver que... Que hay cosas aquí, etiquetas, etiquetas de lentitud, lluvia de kunai, lluvia de kunai pesada, bomba de papel, libro de ojo de la mente. Duración breve. A ver, ¿qué más por aquí? Kunai explosivo pesado. Estos son los que he puesto ahora, ¿no? Tiene pinta. Pues me gustaría esto de velocidad. Es este, ¿no? Sí. Vamos a comprar alguno. Vamos a comprar tres. Por si acaso. Me gusta... Me gusta ser más rápido. Volveré. Anda en cámara lenta. De verdad, es que a veces este juego me sorprende, ¿eh? ¿Ves? Todo es con B. Todo es B. Y luego la B son puñetazos. Hombre, mira. Lee, Sakura, Kiba y... Sai. ¿Qué hacéis aquí, eh? Tiene una cara de... Sakura-chan. Tenemos que hablar. De acuerdo. Vamos a hablar. Vamos a hablar tú y yo. Hablar. Es como lo llaman ahora, ¿no? ¿Por qué no se mueven de ahí? Tiene que hacer un frío de tres pares de pelotas. ¿Qué acabas de cedir, Sakura? ¿Qué hacéis aquí? ¿No? Solo que mi mente se acercó. Es cierto que me gustó lo que me gustó a Sasuke. Pero... ¿Te están detrayendo Naruto? Es malo, ¿verdad? Yo si fuera Naruto me cabreo Pero vamos Estás haciendo aposta para distraerme No pasa que ella te mete un puñetado Que te deja medio tonto Que mentirosa eres Méralo ahí están Sus intenciones las acaba de decir Está con el puño cerrado Raro Claro que se enfada Porque es mentira Y le cruza la cara No tienen frío Pero mira como van Y los pantalones de Naruto Se cuela por debajo el frío Moran los chariquillos esos Bueno chariquillos Medio ponchos Medio abrigos que llevan Sakura 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 se te ve el pelo Sakura se te ve el pelo Es rosa Y lleno de mentiras O sea Habéis ido solo para eso Madre mía Forma más tonta De gastar energía ¿Voy a manejarlos a ellos? Akamaru ¿Dónde está? Ahí a las buenas A las bravas A Itaka Capítulo 2 Equipo 7 Reunido El equipo 7 son ellos Por si alguien no lo sabe Y solo le gusta ver Vídeos Pues Míos y esto Pues si no sabéis de Naruto El equipo 7 son Naruto Sakura y Sasuke Sakura ¿Qué ha pasado? ¿Quién es? Ah Sai ¡Hola! Sai Pero si acabas de marcharte con Sakura Eres una copia Quería contarte la verdad Sakura lo intentó Pero no fue capaz de hacerlo ¿La verdad? Se comportó de un modo muy extraño Así que estaba ocultando algo Antes de venir aquí Todos los miembros de la hoja De nuestra edad Se reunieron para hablar de Sasuke Lo que realmente quería Contarte Es la decisión que se tomó ¿Decisión que decidieron? ¿Qué decidieron? Mejor dicho Tus compañeros pretenden Eliminar ellos mismos a Sasuke ¿Nani? Eliminar a Sasuke Pero ¿Y Sakura? ¿Sakura estuvo de acuerdo Con esa decisión? Sakura ama Sasuke Es imposible Sasuke se mira a este mundo En la oscuridad Y sigue así ¡Prenderá Las chispas de la guerra! Ahora mismo no es más Que un criminal En la hoja Nadie siente simpatía Por quienes se alían Con los Akatsuki Akatsuki Sakura no es estúpida No es una niña Que no comprende La situación Ni las circunstancias Como tú Por eso vino hasta aquí Quería contarte todo esto Entonces ¿Por qué no lo hizo? Que sabía que tú No lo ibas a entender Mediante su confesión Te ha liberado De la carga De la promesa Que ambos hicisteis Naruto por favor Es mi deseo eterno Por favor Trae de vuelta a Sasuke De acuerdo Por supuesto que traeré a Sasuke Es mi promesa eterna ¡Totabayao! Esa promesa Pero dijiste que seguías Deseando salvar a Sasuke Supongo que por eso No fue capaz de contarte La verdad De hecho Sakura Nos ha pedido Que no te digamos nada Dijo que tenía Que hacerlo ella misma Y vas tú Y lo sueltas Macho Si ahí tienes Es que por favor Esa boca Madre mía Pero se marchó Sin decírselo ¿Qué estará planeando? No son más Que conjeturas Pero sospecho que Plane matará a Sasuke Con sus propias manos ¿Verdad? ¿Nani? Es bastante probable No puede ser Sakura nunca ¡Sakura! Y como lo ama tanto No puedo permitir Que Sasuke Continúe avanzando Hacia el mal Aunque la única forma De evitarlo Sea matar a la persona Que ama con sus propias manos A puñetazo limpio Claro que sí Y se ha resignado A hacerlo Por haberse enamorado De él Naruto Sin duda Naruto Debido A debido Es que la pregunta Es que ahora Ir a por ellos Evidentemente Ahí estáis ¡Hombre! ¡Gara! Y ahora me dicen los nombres No habían salido antes Algo que debéis saber De inmediato Os vamos a contar Que ocurrió En la cumbre De los cinco cagues Ahora mola Y Cancuno también mola Y Temari también Bueno Cantando Killer B No tiene frío No, no está bien Necesita más Trémolo Sí Trémolo ¿Qué es trémolo? Mola cuando rapea El ocho colas Esa es la bestia De este tío ¿Qué es trémolo? ¿Qué es trémolo? Un ponto Un tonto Esa es que rapea Mientras habla Le cortó un tentáculo Y se cambió por el tentáculo Pero si lo que le gusta Es hacer eso Como pitingo Hace fusión aquí de elementos De canciones que no tienen nada que ver O sea, ¿acabo de decir que Killer Bee Es igual que Pitingo? Madre mía Es que No puede ser ¿Veis ahí como rapea? Yo Tyler Está rapeando a Nocho Colas No es el hermano Seiko Le veo más delgado aquí en el juego que en la serie O no lo recuerdo muy bien A lo mejor es porque tengo ahí al Raikage en mente Que el Raikage es un tío grandote Es que no se calla ni de abajo las piedras Ah, es mi fune, ¿no? Oh, sí Oh, sí Hombre, es verdad Kisame Akatsuki ¿Por qué pone en interrogaciones es Kisame? ¡Qué sorpresa! Kisame O siga aquí No es cierto, pero debes alimentar a Basta La espada mola muchísimo Es otra de las espadas de la niebla Y este aquí rapeando Voy a ser Killer B, me gusta Killer B es de mis favoritos de Naruto El que está ahí, siempre ahí De Akatsuki, siempre está ahí Kisame, qué pesado es Pero mola mucho Kisame también Vale, venga Ah, puedo poner un objeto más Vamos a poner un objeto más Ah, no, no puedo Qué mentiroso Bueno, pues con esto me vale Che Conorayou, conorayou Como dice él Venga Killer B Y contra Kisame O siga aquí Ahí está Pero estos ya, estos personajes ya los tenía Lo alimenta el enemigo mientras estás En modo despertar Ganar el combate El equipo El ataque enemigo Disipa el chakra Uuuuh Venga Para empezar Una buena técnica Pumba Sí señor Bien hecho A ver, recargamos un poquito de chakra Ahí estamos ¿Pero qué haces? ¡Pum! Es que te lo estás buscando tu solito Kisame Se me podría activar a mí eso del modo despertar Es que él ya lo va a poner Ostras Se ha transformado en tiburón Me cago en Tú no eres de agua Pues eso te ha tenido que doler, hombre ¡Uy! Un tiburón A mí no se me pone el modo despertar ese No voy a poder hacer la bonificación Evidentemente ¡Oh! Se te ha agotado tiburoncillo Pues nada Pues estás muerto Con técnica Ahí está No lo sabías Los pulpos Comen tiburones ¡Pum! Y a la mierda No he podido hacerle con el modo despertar Porque no se ha activado Pero vaya palizote que se ha llevado ¡Uy! Sí señor Killer B ¡Ese! ¡Ole! 140.000, ¿eh? No sé, 600 ¡Ay! Desbloqueado nuevo Sí Ahora sí, ¿veis? Ahora sí que lo he desbloqueado nuevo 4.400 Y 8.500 Queda poco Nuevo personaje disponible Sasuke Segundo traje Parte 1 140.000 Nuevo personaje disponible Sasuke Traje negro Parte 1 Obtenido una tarjeta de información ninja ¡Qué de cosas! ¡Guays! 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 Pues nada Si puedo dejarlo ya por aquí Lo vamos a ir dejando Porque luego si no se me hace demasiado largo el capítulo Como el anterior por ejemplo Que luego tardo un montón en renderizarlo y subirlo Así que A ver lo que parece después Ah, bueno, claro Si sigue esto pues no ¡Eso es lo que parece! ¡Muy! 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 Ese hombre no se ha visto Hombre No le importa un cagado Y se lleva la espada Ahora si está el rey ¡Ese hombre no se ha visto! ¡Ese hombre no se ha visto! ¡Ese hombre no se ha visto! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No se ha visto! ¡Suscríbete! Si lo que sea tan profundo, ¡seguro lo que sea! ¡Ah! Y también tu chakra es un gran maldito ¡No es verdad! Claro Me va a meter un guantazo Que le va a vestir de torero Ahí está Yo solo quería cantar Bill es el mejor Bill es el mejor Vale, volvemos con Naruto, ¿no parece? Efectivamente Y eso es lo que ha ocurrido en la cumbre de los 5 Kages Ya veo, no puedo creer que es la cumbre que ahora convirtiéndose en semejante caos Naruto, también libramos esta guerra para protegerte Como Kazekage, lo haré cueste lo que cueste Y si como subordinado de los Akatsuki, Sasuke Uchiha decide alzarse contra nosotros, no tendré piedad Sasuke ya no te ve Está ciego Ahora solo veo oscuridad Mirad la huella que deja, es súper enorme En comparar con el pie Una vez me dijiste que algún día sería Hakage Bueno, yo me he convertido en Kazekage Si realmente deseas asumir el mando de un Kage Harás lo que sea necesario como amigo de Sasuke No hagas eso, no le hagas eso a Gara, eh Que Gara es buen tío ¿Por qué van así? Se supone que son de la arena Tienen que tener un frío del copón Allí donde viven hace mucho calor Te considero un amigo Antaño para mí amigo era una simple palabra, nada más y nada menos Pero después de conocerte me di cuenta de algo Me di cuenta de lo importante que es el significado de esa palabra Ahora debes decidir ¿Qué puedes hacer por Sasuke? Adiós De momento Naruto Kakashi, ¿y ahora qué? En primer lugar tenemos que detener a Sakura Permaneceré junto a Sakura Haré lo imposible para Lo imposible para impedir que se acerque Sasuke Pero Llegaré lo más rápido posible Sai, guíame Yo también iré Te quedarás aquí A partir de ahora ese trabajo me corresponde a mí No Pero Si Sakura y tú os vierais ahora Estoy seguro de que las cosas no acabarían bien Yamato Cuento contigo ¡Kaka-sensei! Ni lo intentes Y se encierra en una En una celda de madera Lo siento Naruto Quédate quieto hasta que te hayas calmado un poco Ahora sí que es un perrillo Vamos a manejar a estos ahora Kiba, ¿lo has encontrado? Sí No cabe duda de que es el resto de Sasuke Si seguimos avanzando en línea recta llegaremos hasta él Por fin Y ahora está Kamaru Vamos De acuerdo De acuerdo Muy bien Sai es el más hablador Ahora sí chicos Espero que os haya gustado Ya sabéis, un like, un favorito Se agradecen Y mañana seguiremos con más Naruto Ultimate Ninja Storm 3 Hoy vais a tener también Tontacos Jurásicos Que muchas gracias por el comienzo de la serie Ha sido espectacular Los tres primeros episodios han estado muy bien Muy bien Vais a tener el cuarto en mi canal El quinto en el de Chinchetto El sexto en el de Toracho Y así Entonces Me despido Chao Un saludo Un saludo Gracias.